Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión científica conjunta de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Nutrición para un tema de creciente interés para todos nosotros. Les comentamos que tenemos hoy la posibilidad de conectarnos no solo por día Zoom, sino también que tenemos gente conectada vía Facebook. Así que esto ha representado un gran crecimiento en la posibilidad de llegada a mucha cantidad de colegas. Están presentes en forma virtual en esta reunión las autoridades de ambas sociedades representadas acá por su presidente, la doctora Mónica Katz por la Sociedad Argentina de Nutrición y la doctora Graciela Fuente por la Sociedad Argentina de Diabetes. Algunos detalles técnicos antes de darle paso a los disertantes. En primer lugar, pedirles a todos que por favor mantengan silenciados los micrófonos y bloqueadas sus cámaras para darle prioridad a la visión nada más que de los disertantes y esto mejora mucho el sonido y la posibilidad de verlos a todos. Y un detalle importante es que va a haber oportunidad de hacer preguntas, pero todas ellas deberán ser vía chat. Aquellos que estén conectados por vía Facebook pueden hacerlo desde el propio Facebook. Todas las preguntas van a ser sumadas por los vicepresidentes de ambas sociedades, por los doctores Eva López González de la Sociedad de Nutrición y el doctor Martín Rodríguez de la Sociedad de Diabetes. Y al final de todas las presentaciones, ellos van a leer a los disertantes cada pregunta y van a tener la oportunidad de responder. Sin más, les doy la palabra a la doctora Mónica Katz que les va a explicar un pequeño cambio de último momento que hemos tenido. ¿Mónica? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto enorme ver que dos sociedades amigas se juntan. Ya lo hemos hecho el año pasado y nos juntamos para un tema muy importante que es esta asociación entre la obesidad tipo 1 clásica y la aparición de obesidad y cómo lo abordamos. Y quiero aclararles que lamentablemente la doctora Ana María Cappelletti no le va a ser posible participar por un problema personal. Pero que seguramente van a estar muy conformes con la información porque el doctor Litvak va a estar tomando gran parte de lo que correspondía a la temática de la doctora Cappelletti. No quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero decirles desde el lugar del obesista, que es el área en la que nos movemos hace años, que este tema me pareció relevante cuando lo propusieron. Eso me pareció muy importante, primero porque coloca en la agenda científica al tema obesidad que hasta ahora no ha tenido en términos de inversión en investigación, lo mismo que en otras áreas como por ejemplo en la diabetes, porque ya podemos hablar, como algunos autores proponen, de diabetes híbrida o diabetes doble. Estos temas los van a tomar seguro los disertantes hoy y porque hay muchos interrogantes que quizá los asistentes de esta reunión tengan ganas de de alguna manera llevar a la práctica con alguna investigación argentina, como es por ejemplo interrogante, ¿es lo mismo la insulina endógena que exógena? ¿Es lo mismo la intensificada cuando hay evidencias de que se asocian en la mayoría de las cohortes con aumento de peso? ¿Salvo algunas pocas que dicen que no? ¿Es lo mismo una bomba de insulina usarla que no usarla en términos de aumento de peso? ¿Es lo mismo una hipoglucemia manejada en un paciente con diabetes tipo 1 que de alguna manera habilita, entre comillas, al paciente a comer de más? No hablo de una hipoglucemia severa, ¿sí? Ni hablar los trastornos alimentarios que hemos atendido tanto diabético tipo 1 con trastorno alimentario como comorbilidad y sobrepeso y purga insulínica. Es decir, hay tanta complejidad de temas que realmente creo que vale la pena primero instalarlo en la agenda nuestra, académica, de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Sociedad Argentina de Nutrición, de muchos investigadores jóvenes que seguro están escuchando y se van a inspirar en los disertantes de hoy. Y finalmente creo que no podemos dejar de decir que los gobiernos tienen una deuda pendiente y es regular el mercado porque los humanos y básicamente el paciente diabético tipo 1 viven en el mismo mundo obesogénico, en la misma Argentina obesogénica que todo el resto de los argentinos. Así que es una deuda de los gobiernos establecer políticas públicas sostenidas que nos permitan que nuestros pacientes con diabetes 1 no desarrollen obesidad, más allá de las particularidades de las que seguramente van a hablar hoy y que también todos los argentinos tengamos la posibilidad de terminar esta pandemia y seguir adelante la vida en la Argentina sin agregar más dificultad a la epidemia ya de obesidad que teníamos. Muchísimas gracias y que sigamos haciendo las 12 sociedades amigas eventos de este tipo. Que lo disfruten. Doctor Lisbeth, entonces continuamos con su disertación y con su coordinación. Sí, quería saber si se estaba viendo. No lo vemos nosotros ahora en la presentación. A ver. Teóricamente hice todo lo que hay que hacer. Voy de vuelta, comparto pantalla. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Veo que somos como 500 participantes y la gran duda que tenía esta noche era qué corbata ponerme, pero no encontré ninguna que me pegue con las bermudas. De manera que decidí ponerme cómodo con camisa y invitarlos directamente a esta reunión que creo, como dijo Mónica, es muy muy importante. Los temas que vamos a ver van a ser aspectos relacionados a la fisiopatología y después temas que implican todo lo que es el enfoque terapéutico con todo lo que es planes alimentarios y la actividad física y qué propuestas tenemos desde el lado farmacológico. Estos son nuestros currículum y realmente para mí es un gusto poder compartir esta actividad con Marina y con Juan y no creo que llegue a darles la charla con la calidad que le hubiera dado Ana, pero voy a intentar reemplazarla en esta situación. De manera que entraríamos directamente al primer tema, que sería todo lo referente a aspectos de fisiopatología, epidemiología e impacto clínico. La alegría que tengo esta noche es que una parte de lo que vamos a mostrar acá son trabajos argentinos y son trabajos de grupos argentinos. De manera que esto es muy lindo porque estamos empezando a tener nuestra propia casuística y estamos empezando a investigar en este tema. El problema básicamente es tal cual está expuesto acá, que hay un aumento bastante importante de la prevalencia de obesidad en personas con diabetes tipo 1. Casi diría que a medida que les fuimos enseñando a vivir, entre comillas, normalmente, los fuimos engordando como el resto de la sociedad. La evidencia emergente sugiere que la obesidad contribuye a, digamos, agravar ya de por sí la insulina o resistencia que tiene el paciente con diabetes tipo 1, porque es así, lo acompaña de otras comorbilidades como dislipidemia y complicaciones de tipo macrovascular cardiometabólicas. Y es necesario desarrollar conocimientos acerca de cuál es la fisiopatología para entonces planificar mejor el tratamiento de los mismos. Podemos básicamente considerar que el paciente con diabetes tipo 1 de por sí tiene un cuadro de insulina o resistencia. Esto está perfectamente estudiado y se vio en los clans de insulina. Y hay un hiperinsulinismo endógeno propio y que está de alguna manera generado por, primero, el hiperinsulinismo por la insulina exógena y el downregulation de los receptores por este hiperinsulinismo, digamos, invitado. Hay una división de IGF-1, lo cual baja de alguna manera la producción hepática de la misma y entonces en rebote aumenta la hormona de crecimiento que genera insulina o resistencia. Y no es raro saber de que los momentos donde más aparece diabetes tipo 1 es durante la adolescencia, que es el momento donde desde el punto de vista fisiopatológico hay más insulina o resistencia. Aparece un cuadro de glucotoxicidad que empeora la insulina o resistencia. Por otro lado tenemos insulinopenia, tenemos compromisos en la neoglucogénesis, glucogenolisis, glucotoxicidad, un hígado que está fabricando más azúcar de lo que necesita en los momentos que menos hay que hacerlo, lipotoxicidad y de alguna manera el impacto que tiene todo esto sobre la micro y sobre la macroangiopatía. La gran paradoja es tener que administrar insulina mediante una metodología inadecuada a un organismo insulino resistente sin considerar además de que hay otras dos hormonas que habitualmente se liberan, pero que nosotros en el tratamiento no las consideramos. Tales como glucagón, por un lado, y como el grupo de incretinas. Por lo tanto, ya de por sí el tratamiento que hacemos es de tipo imperfecto. Y este es el primer trabajo argentino al cual quiero hacer referencia y felicitar a Martín Rodríguez con su grupo porque nos ha mostrado claramente cómo impacta la obesidad en pacientes con diabetes tipo 1 con la presencia de obesidad en un 10% y la sumatoria de obesidad y sobrepeso en un 44% y lo llamativo es que esto de alguna manera va cambiando de acuerdo a las situaciones. Lo que más quiero destacar es que obviamente a medida que avanza la edad del paciente, más insulina resistencia y más cuadro metabólico y por lo tanto obesidad sobrepeso y que ésta se acompaña con una disminución de la sensibilidad a la insulina y que de alguna manera, a medida que vemos que el grupo etario es mayor, menos porcentaje de personas tiene normopeso. Y de alguna manera les voy a adelantar parte de un trabajo personal de nuestro grupo en donde, como nosotros tenemos la posibilidad de seguir a los pacientes con diabetes tipo 1 desde el momento de su diagnóstico, porque ellos se hicieron diabéticos siendo socios del plan de salud del Hospital Italiano, estamos haciendo un trabajo de seguimiento de varios factores. ¿Qué nos dan nuestros números? Hemos tomado un grupo de 60 pacientes y vemos básicamente que el sobrepeso, obesidad, está casi en el 40% versus un 44% de lo observado en el grupo de Mendoza, de manera que es bastante parecido. Tenemos un 26.6% de sobrepeso, 11% obesidad y solamente un 60% de los pacientes con diabetes tipo 1 son normopeso, que va en contra de lo que era el concepto básico de lo que es un paciente o el fenotipo del paciente con diabetes tipo 1. La gran pregunta que nos hacemos es esto, a ver, ¿es lo mismo aquel paciente que teniendo sobrepeso o obesidad adquiere una enfermedad inmune que es la diabetes tipo 1, paciente número 1? ¿O es lo mismo este al paciente que presentando diabetes tipo 1, que la adquiere como enfermedad autoinmune, va aumentando de peso a medida que avanza el tratamiento, que a medida que avanza su edad, o este paciente es el mismo que lo teníamos catalogado como diabetes tipo 2 durante mucho tiempo, hasta que le pedimos los anticuerpos y ahí apareció que es un LADA. Los tres, de alguna manera, son esos pacientes dobles, pero aparentemente son pacientes diferentes. La segunda pregunta es, ¿sólo nos debemos preocupar por el sobrepeso o obesidad del paciente o por todo el entorno inflamatorio que condiciona el síndrome metabólico? Aunque no podamos bajarlo drásticamente de peso, ¿el medio inflamatorio que le condiciona su enfermedad cardiovascular no debería ser tratado como el paciente con diabetes tipo 2? Sobre todo ahora que sabemos que existen ciertos fármacos con efectos pleotrópicos que sin impactar tanto en la glucosa, sí lo hacen sobre la evolución de esta enfermedad. Pregunta número 3, ¿no deberíamos utilizar fármacos con probada acción preventiva precisamente en pacientes aún no diabéticos, en pacientes con diabetes tipo 1? De manera que el panorama es bastante más complejo de ver solamente la parte de obesidad o sobrepeso. A medida que el DCCT o desde el DCCT que se demostró que el tratamiento con insulina en forma intensiva mejoraba la hemoglobina glicosilada y esto se acompañaba con disminución de complicaciones, obviamente el tratamiento que antes era básicamente tratamiento insulínico intensivo inyectable o convencional de poco a poco fue dando pie y fue dando lugar a la aparición de una insulina terapia mucho más sofisticada, mucho más técnica tecnológicamente con la aparición de bombas de infusión de insulina y si analizamos qué pasaba con la obesidad de estos pacientes, vemos que prácticamente a lo largo del tiempo, si nosotros consideramos que esto es normo peso, esto es sobrepeso y esto es obesidad, prácticamente no hubo ningún cambio, pero si miramos en la cuarta barra vamos a ver que a medida que avanzaba la insulinización el sobrepeso por lo menos iba apareciendo en los pacientes con diabetes tipo 1. Y este es otro trabajo que también tiene implicancias con trabajos que estamos desarrollando en la Argentina acerca del impacto de la introducción del monitoreo glucémico continuo, es decir, no es lo mismo ver una glucosa alta que no verla. Eso de alguna manera motiva tanto al paciente como al médico a intervenir. Fíjense ustedes que tomando acá una muestra, este es un trabajo muy interesante, hecho en forma cooperativa, en donde se ve como en términos generales la persona a la cual nosotros colocamos un sensor tiende a hacer un promedio de 16 observaciones por día. Y esto se acompaña con un descenso de la hemoglobina glicosilada muy significativo de casi 1.3% y un descenso significativo en los episodios de hipoglucemia. Si nosotros, esta data que les voy a mostrar todavía no está publicada, lo vemos o vemos qué es lo que pasa en nuestro país, vamos a ver que hay algo parecido a todo eso. Es decir, nosotros estamos ya teniendo datos con estas características en nuestro país. Es decir, estamos sometiendo a un paciente con diabetes tipo 1 a observar muchas más veces en el día qué glucosa tiene y eso es muy tentador para intervenir con la aplicación de insulina y tal vez un estado de sobreinsulinización. A todo esto se agrega, lo que decía Mónica, de los factores medioambientales, es decir, los distintos disruptores hormonales y de alguna manera todo lo que es el influjo es un gráfico bastante complejo, pero básicamente lo que se intenta mostrar acá es que tenemos un influjo verde y un influjo rojo. Es decir, depende cómo esté constituida nuestra microbiota y nuestro ambiente intestinal, hoy en día de alguna manera, y una vez que el estímulo sale del endotelio, es llevado por neurotransmisores e incluso produce modificaciones a nivel del hipotálamo y a nivel de los centros del apetito, como también de la glía y de la posible inflamación glial, esto genera desde conductas alteradas en todo lo que es alimentación hasta un mal manejo energético del organismo. Es decir, de alguna manera, por un mecanismo que transmite efectos a distancia como pueden ser incluso hasta efectos epigenéticos también, vemos claramente cómo tantos fenómenos inflamatorios, sabemos hoy en día que el estado de obesidad, sobrepeso, es un estado inflamatorio atípico, pero crónico, de poca monta, pero que se mantiene en el tiempo, y tanto esto como modificaciones en la microbiota se van transmitiendo y van generando lesiones funcionales y conductas específicas y mal manejo del balance energético por las instancias centrales hipotalámicas. Esto le pasa a cualquier persona que está insertada en esta sociedad en la cual vivimos y también le está pasando al paciente con diabetes tipo 1, el cual tiene que enfrentar dos aspectos. Por un lado, el aspecto de cubrir su cuerpo y generar un estado de normoglucemia cuando le está faltando la hormona clásica y típica e importante que es la insulina, y por otro lado, está sometido a distintos áreas de influencia, donde acá vemos que en color celeste a todo lo que estamos nosotros expuestos, que es de alguna manera la tendencia a tener un BMI aumentada, las costumbres familiares en cuanto a alimentación, la personalidad, fenómenos sociológicos, medioambientales, etc. Y que de alguna manera cuando aparece la diabetes uno pasa de un estado de hiponutrición o subnutrición a un estado o debería pasar a un estado de normonutrición y muchas veces se va para el otro lado y esto genera movimientos en báscula que en personas que tienen una predisposición psicológica, una predisposición sociocultural, familiar, presiones familiares, etc., desencadenan básicamente en trastornos de la alimentación. Hemos descrito hace muchísimos años, cuando recién comenzamos con bombas de insulina por los años 90, 85, 90, los primeros casos de trastornos de la alimentación en pacientes que utilizaban la bomba de infusión justamente para provocar los péndulos que ellos querían hacer con su peso. Y la gran pregunta es, la implementación del contenido de carbohidratos sin control de educación calórica y las correcciones fuera de los bolos alimentarios generados automáticamente o en forma muy tentadora por el monitoreo continuo de glucemia, no son los que de alguna manera van generando el segundo caso de pacientes que le dije, aquel que comienza con una diabetes tipo 1 pero que va engordando con el tiempo por un mal manejo de la enfermedad y también por este aspecto, que es que le dimos las herramientas como para que él se coloque la insulina necesaria para comer lo que quiere, pero tenemos que complementarlo y decirle para comer lo que debe. Y es así que divagamos de alguna manera cuando entramos en la diabetes qué es lo que está pasando básicamente de un lado con la insulinopenia y de otro lado con la insulina resistencia. Hasta ahora tenemos pensado que diabetes tipo 1 es insulinopenia, diabetes tipo 2 es insulina resistencia. Hoy sabemos que ninguna de las dos diabetes están polarizadas de esa manera y a medida que nos acercamos al centro del péndulo más mezclado, más mixturado están los mecanismos. Es así entonces que aún en diabetes tipo 1 tenemos falla y disminución de secreción de insulina pero esto se acompaña de un estado de insulina resistente. ¿Todos los pacientes diabéticos tipo 1 tienen el mismo grado de insulinaopenia e insulina resistencia? No, esto no es así. Y tenemos entonces, si utilizamos este esquema de Schwartz que es muy interesante, en donde el diabético tipo 1 casi no tendría pacientes con edad más grande o avanzada, no tendría síndrome metabólico, no tendría inflamación sistémica y no tendría una gota de péptido C. En realidad cuando nosotros ampliamos este espectro sabemos que hay pacientes con diabetes tipo 1 que además de tener todos los marcadores de la diabetes tipo 1 tienen también marcadores de inflamación, insulina resistencia y aspectos relacionables con la diabetes tipo 2. Todos sabemos claramente el proceso inflamatorio crónico que lleva a una difunción del tejido adiposo en el cual en lugar de tener una expansión limitada y la producción adecuada de macrófagos en la situación de un estado de hiperinflamación que no cede, esto genera permanentemente una hiperactividad del sistema inflamatorio tradicional pero que se transforma en un estado proinflamatorio crónico con liberación de las citoquinas y la generación de los efectos colaterales. Y creo que sigue siendo muy vigente el esquema que nos ha planteado Kenneth Cussey, por eso dije que hay mucha parte de Argentina en esta presentación, en donde vemos claramente esto, no voy a entrar a analizar cada uno de los factores, son muy conocidos, pero la realidad que esto no es solamente patrimonio de la diabetes tipo 2, es también patrimonio de la diabetes tipo 1. Y acá vemos claramente cómo en el DCCT, cuando se hizo la continuación con el EDIC, se vio que aún los pacientes que estaban intensificados y por lo tanto en un buen control había dos grupos de pacientes, aquellos que engordaban más rápidamente y los que engordaban menos rápidamente. Los que engordaban más rápidamente son los que presentaron más porcentaje de enfermedad cardiovascular, no de MEIS, el MEIS combinado no, pero había más impacto de enfermedad cardiovascular aislada, de manera que la hiperglucemia deja también un legado de complicaciones. Después vamos a ver claramente que corregir solo la hiperglucemia no necesariamente vuelve para atrás esto, y eso es lo interesante. Para ir resumiendo, diabetes tipo 1 se asocia a enfermedad cardiovascular prematura, la hiperglucemia y otros factores de riesgo tienen efecto sinérgico más que aditivo, la incidencia de enfermedad cardiovascular aumenta en un 1 o 2% por año en los jóvenes con diabetes tipo 1, a la edad media de la vida 70% de hombres y 50% de mujeres ya tienen calcificación de arterias importantes, en el grupo esteno la duración de la diabetes y la hemoglobina glicosilada son dos marcadores muy importantes, por lo tanto la edad del paciente y el grado de descontrol glucémico es importante en estos casos y siempre tienen mayor riesgo cardiovascular que otras personas. Más aún, en el seguimiento posterior, aún los pacientes del EDIC que tuvieron hemoglobina glicosilada menor a 7% tienen más mortalidad que la población general, de manera que corregir solamente la glucemia pareciera no ser la solución de las complicaciones. Y acá vemos cómo la tasa estimada o sea, la disponibilidad de disposición o lo que se llama la tasa estimada de disposición de glucosa que indica el grado de sensibilidad a la insulina está aumentada notablemente tanto en nefropatía como en complicaciones macrovasculares un poquitito más que en las complicaciones microvasculares pero quiere decir que la insulina o resistencia forma parte de este cuadro y esto muestra básicamente también la prevalencia de enfermedades microvasculares y macrovasculares en personas con diabetes tipo 1 y que de alguna manera cuando está descontrolada y diabetes tipo 1 controlada y cuando hay presencia o no presencia de obesidad. De alguna manera hiperglucemia peso edad son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. En términos generales podemos decir entonces que en la balanza que nosotros teníamos en donde el paciente con diabetes era sobre diabetes tipo 1 era sobre todo un complicado microangiopático y al diabético tipo 2 un complicado macroangiopático esto ha ido cambiando y las complicaciones crónicas en la diabetes se observa una cierta disminución de la complicación microangiopática hoy se ve menos retinopatía que antes se ve de alguna manera menos nefropatía porque tenemos más herramientas farmacológicas para hacerlo la enfermedad macrovascular es más difícil de manejar y esta fue a mi juicio es una opinión personal descuidada totalmente en el paciente con diabetes tipo 1 por lo tanto el doble desafío es recomendar el control de peso en estas personas no quedarse solamente con eso sino ver un poco qué otras cosas genera el síndrome metabólico y que cada persona de alguna manera es un ser único y repetible y que de alguna manera es consecuencia de lo que pasa en su ambiente de lo que le pasa a él personalmente y de la enfermedad que tiene por lo tanto abro acá un paréntesis seguimos con los otros dos temas y retomaremos un poco esta visión en la parte terapéutica muchísimas gracias 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 hola se escucha hola si Juan se escucha perfecto bueno perdón por las dificultades técnicas se alcanza a ver la pantalla si la estás compartiendo perfecto perfecto bueno en primer lugar quiero agradecer a la sociedad argentina de diabetes y a la sociedad argentina de nutrición la oportunidad de hablar de este tema de la actividad física en el tratamiento de la diabetes siendo la actividad física una de las cuatro patas del tratamiento clásica junto con el tratamiento farmacológico la nutrición y la educación pero a su vez la pata menos considerada antes de hablar de la actividad física es importantísimo en mi entender hablar del sedentarismo el sedentarismo es la antesala de la obesidad el sedentarismo entre otras cosas disminuye la masa muscular aumenta la insulino resistencia la acumulación de grasa visceral provoca enfermedades metabólicas como la diabetes la obesidad en nuestro caso enfermedades cardiovasculares etc si vemos este mapa interesante publicado en Lancet hace unos años pero no creo que haya cambiado de haber aumentado vemos que la actividad la inactividad física es una pandemia tenemos un 31% global de inactivos que va desde el 17% hasta más de un 50% en un país como el nuestro fíjense que ahí lo marqué en la Argentina tenemos más del 50% de chicos y chicas menores de 15 años inactivos entre ellos más inactivas son las mujeres y el 81% de chicos de 13 a 15 años son inactivos por supuesto estos chicos incluyen a nuestros pacientes con diabetes tipo 1 así que tengo que inferir que el mismo porcentaje de nuestros pacientes son inactivos esto coincide casual o causalmente con ese 44% de pacientes de diabetes tipo 1 con sobrepeso u obesidad que se vio en la serie de Mendoza o el 40% que mostró recién en el hospital italiano de Buenos Aires así que coincide el sedentarismo la falta de actividad física con la obesidad casualmente por eso lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de qué medidas para mejorar la actividad física tenemos que tomar tenemos que reducir el tiempo diario del sedentarismo esto es muy importante sobre todo en esta época del coronavirus todos nuestros pacientes que hacen ejercicio que recién empezaron dejaron de hacerlo entonces decimos que al mínimo lo mínimo que tienen que hacer es reducir el sedentarismo a todos nuestros pacientes les obligamos a hacer esto que cualquiera lo puede hacer disminuir el tiempo sentado es decir una pausa activa les indicamos cada 30 minutos de estar sentado caminen 5 minutos es muy fácil de hacer eso mejora la glucemia eso está demostrado y también les decimos que después de comer se acostumbra a caminar 15 minutos lo que mejora el control glucémico posplandial estas dos medidas ayudan a reducir la insulina la cantidad de insulina que la dos a estos pacientes que la mayoría de estos pacientes obesos están hiperinsulinizados esta recomendación de reducir el sedentarismo no reemplaza las recomendaciones de actividad física que ya son muy conocidas son estos estándares de actividad física publicados todos los años por la sociedad americana de diabetes o por la OMS que habla de los famosos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa a nuestros pacientes les decimos puede ser 50 minutos 3 veces por día 30 minutos 5 días que incluso les decimos mira puede ser adictivo el efecto así que pueden ser 3 sesiones de 10 minutos diarios eso muchos la mayoría de los pacientes pueden hacerlo como primera medida llegar a esos 150 minutos pero tienen que ser al menos 3 veces por semana y no más de 48 horas sin actividad es decir no puede ser todo el fin de semana y con no más de 48 horas sin actividad podemos saber que el efecto metabólico sobre todo la insulina sensibilidad que mejora la actividad física no dura más de 48 o 72 horas a esto debemos agregarle 2 o 3 sesiones por semana de ejercicio de resistencia que mejoraron la masa muscular y en los chicos todos los días deben hacer actividad aeróbica 60 minutos por lo menos a los pacientes les decimos si vos tenés diabetes todos los días si te haces insulina todos los días si haces un plan nutricional todos los días deberías aumentar la actividad física todos los días vamos a recordar estas cosas la causa primaria de la obesidad es el desbalance crónico entre la incorporación y el gasto de energía por lo tanto tratar la obesidad lleva a lograr un balance de energía negativo también recordemos que la obesidad contribuye a la insulina resistencia que origina la sobre insulinización la sobre insulinización más obesidad estos pacientes recordemos están sobre insulinizados vamos a ver este interesante gráfico acá se muestra los componentes del gasto total de energía diario acá nos separamos en pacientes bien controlados acá a la izquierda y a la derecha pacientes descontrolados en nuestros pacientes como cualquier persona cualquier ser humano tenemos entre el 50 a 70% del gasto de energía durante el reposo la mayoría de este gasto es durante el sueño tenemos un 10% aproximadamente efecto térmico de la comida y un 30% que es la actividad diaria que está compuesta por los movimientos el trabajo y el ejercicio acá es donde tenemos que forzarnos para aumentar el gasto calórico y cambiar ese balance energético que hablábamos en el paciente descompensado además tenemos la glucosuria que es una fuente de pérdida de energía entonces en este trabajo va a ser una relación muy interesante el paciente descompensado entonces tiene una mayor pérdida de energía en reposo por aumento de los ciclos metabólicos pero también por la glucosuria esto lo compensa al paciente con mayor ingesta calórica que es la hiperfagia del paciente descompensado pero una vez que lo compensamos hay una reducción de pérdida calórica por menos glucosuria y menor gasto en reposo pero si no disminuye la ingesta calórica no disminuye el ingreso calórico el paciente aumenta de peso entonces ¿qué cambio de estilo de vida tenemos que indicar a estos pacientes para lograr no solo buen control metabólico sino también bajar de peso y disminuir la dosis de insulina? tenemos que lograr un balance negativo de energía combinando la dieta y el ejercicio aumentando el gasto calórico con más actividad física y ejercicios regulares y programados para lograr el balance negativo tenemos que aumentar el gasto diario de energía por medio de la actividad física y la actividad física y el ejercicio para lograr un correcto descenso de peso debemos que indicárselo al paciente según la necesidad y la condición de cada paciente este aumento de la actividad física moviliza los mayores depósitos de energía que son el glucógeno y los triglicéridos del tejido adiposo por otro aumenta y mejora la masa muscular que la masa muscular va a ser útil para consumir más glucosa durante el ejercicio ya vamos a ver vamos a hacer una diferenciación para que nos entendamos bien la actividad física es una expresión general incluye cualquier movimiento pasear al perro subir escaleras ir a trabajar cortar el pasto eso es muy importante y eso es lo que decimos al paciente que tiene que aumentar todos los días la actividad física cualquier excusa subir la escalera dar vuelta la manzana todo sirve para aumentar la actividad física diaria ahora el ejercicio es una forma más específica estructurada programada diseñada para mejorar la actitud física y en nuestro caso para mejorar el control metabólico y ayudar a bajar el peso pero que pasa si al paciente le decimos andá hace ejercicio al poco tiempo viene y dice mirar tuve hipoglucemias el control glucémico es peor no sé cómo manejar las insulinas no sé qué ejercicio hacer me lesiono especialmente por hacer mal ejercicio un paciente muy obeso le empieza a dar las rodillas los tobillos a veces no tiene equipamiento piensa que necesita un gimnasio para hacer ejercicio pero el principal la principal barrera es esto la falta de motivación que en general no es falta de motivación es falta de indicación o mala indicación de parte nuestra tengamos en cuenta esto que la glucemia se altera que es lo que el paciente nos decía no encuentro cómo compensarme porque tiene que ver con la cantidad de insulina aplicada y circulante la glucemia preejera que empieza con 300 o con 70 la composición la cantidad del horario de la última comida la duración y la intensidad del ejercicio y el lugar de la aplicación es clásico que el paciente no debe inyectarse insulina en el miembro que va a movilizar porque provoca un hiperflujo sanguíneo y una mayor liberación de insulina la pierna en el que va a correr vamos a hacer una diferenciación de los ejercicios el ejercicio aeróbico es el que más indicamos a nuestros pacientes diabéticos sobre todo obesos son ejercicios de larga duración menos intensidad moviliza grandes grupos musculares la bicicleta correr trotar nadar a diferencia de los ejercicios de resistencia que son predominantemente aeróbicos tienen corta duración mayor intensidad el ejercicio aeróbico es el que más vamos a indicar a nuestros pacientes pero veamos primero qué pasa fisiológicamente durante un ejercicio aeróbico en una persona no diabética la secreción de insulina disminuye aumenta la secreción de glucagón esto provoca liberación de la glucosa hepática que pasa a ser el combustible del músculo a partir de ese momento la captación de glucosa por el músculo aumenta 50 veces y es independiente de la insulina por lo tanto la disminución de la insulina circulante no restringe el uso de la glucosa por el trabajo no influye el músculo capta igual glucosa en el músculo entonces además de aumentar la ansiedad capilar aumento de las mitocondrias el metabolismo lipídico la sensibilidad a la insulina decíamos que aumenta 50 veces la captación de glucosa de manera insulina independiente por una mayor oferta y mayor expresión de GLUT4 directamente por el movimiento por el ejercicio en sí el movimiento muscular la disminución de insulina circulante entonces no disminuye la captación de glucosa ahora después del ejercicio la captación de glucosa permanece elevada aproximadamente dos horas por estos mecanismos insulina independientes porque es el momento en que hay replición de los depósitos de glucógeno por eso en el caso de los deportistas esas primeras horas para reponer glucosa son importantes y duran además más de 48 horas por mecanismos insulino dependientes que eso es por el aumento de la insulina sensibilidad ahora a una actividad física de baja intensidad caminar por manera prolongada así por 60 minutos mejora la acción de la insulina por al menos 24 horas eso lo tenemos que tener en cuenta para el suministro de insulina el ejercicio aeróbico programado entonces cuando es suficientemente prolongado disminuye la utilización de glucógeno muscular como combustible e incrementa la utilización de la glucosa plasmática que deriva del glucógeno hepático y los triglicéridos de la lipooxidación y esto es por caída de la concentración de insulina aumento de glucagón y otras hormonas reguladoras por lo tanto si no cae la insulina estas hormonas son menos efectivas y no promocionan la liberación de glucosa por el hígado lo que puede provocar en nuestros pacientes una hipoglucemia ahora esto era fisiológico vamos a ver qué pasa en nuestros pacientes con diabetes tipo 1 esa disminución fisiológica de la insulina no pasa en nuestros pacientes salvo que lo hagamos nosotros pero normalmente si el paciente sigue con su tratamiento igual no disminuye la insulina en la sangre y hasta puede aumentar por aumento del flujo sanguíneo por lo que comentábamos del lugar de la aplicación baja la glucemia entonces por menor acción de las hormonas contrarreguladoras y el paciente siente hipoglucemia más unos a los 40 a 50 minutos de haber comenzado el ejercicio aeróbico porque la hiperinsulinemia relativa disminuye la glucogenólisis hepática disminuye el aporte de glucosa para el músculo entonces el paciente para poder hacer ejercicio requiere un mayor aporte de hidratos de carbono o lo que tendríamos que hacer es reducir la dosis de insulina ¿qué pasa después del ejercicio en nuestros pacientes? la captación de glucosa en el músculo se mantiene decíamos que era un mecanismo insulino dependiente también la utilización de glucosa para llenar los depósitos de glucosa permanece horas por el riesgo de hipoglucemia dura más tiempo dura por 24 horas después del ejercicio prolongado lo que hace que haya un mayor riesgo de hipoglucemia nocturna entonces el paciente además de tener la hipoglucemia durante el ejercicio la tiene la noche siguiente porque permanece la insulina o sensibilidad esto es muy importante cuando el paciente empieza a hacer ejercicio y tiene hipoglucemia o las deja de hacer porque la hipoglucemia es una sensación que todos los que manejamos pacientes diabéticos sabemos que es horrible para ellos y para su familia entonces deja de hacer ejercicio o le evita aumentando la ingesta con mayor aporte calórico por lo tanto aumentando de peso entonces que es lo que tenemos que hacer reducir la dosis de insulina como alternativa o complemento del aporte de carbohidratos que normalmente necesitan todos los pacientes o todas las personas que hacen ejercicio prolongado tenemos que bajar la insulina antes durante y después del ejercicio esto es por ejercicio aumenta la insulina sensibilidad por lo tanto disminuye la necesidad de insulinas basales la reducción de la insulina elimina la necesidad de carbohidratos extras entonces en obesos estos pacientes obesos tipo 1 nuestros en lugar de mayor ingesta y colaciones debemos personalizar la disminución de la dosis de insulina recordemos lo que decimos del principio en general son pacientes hiperinsulinizados debemos disminuir hasta un 50% la insulina del bolo pos ejercicio aeróbico recordemos que después del ejercicio aeróbico es cuando la glucosa más está entrando en el músculo así que baja sin necesidad de la insulina si damos una dosis de insulina como habitualmente la damos provocamos una hipoglucemia en ese periodo de pos ejercicio debemos reducir 20 a 50% la dosis basal anterior para imitar esa reducción fisiológica de insulina y la posterior ejercicio por la insulina resistencia en pacientes con inyecciones múltiples y los pacientes con bomba hay que pensar disminuirla una hora antes las basals y por lo menos por 12 horas después tenemos que disminuir la insulina circulante durante el ejercicio hicimos disminuyendo la basal previa pero también el bolo de la comida anterior todo depende del horario de aplicación y horario de la comida claro por eso cada paciente debe hacer su propia experiencia esto es ser facilitado con el uso de la medición continua de glucosa donde el paciente nos puede mostrar la curva de su glucemia durante un ejercicio prolongado bueno resumiendo ¿por qué debemos insistir en el ejercicio en nuestros pacientes sobre todo obesos con boidin asciende elevado? mejora el control metabólico sabemos que más actividad física menos hemoglobina glucosilada con un buen plan nutricional disminuye el peso mejora la masa muscular cuanto más músculo más captación de glucosa va para el ejercicio mejora la insulina sensibilidad mejora la glucemia en ayunas y evita el exceso de insulina y ese círculo vicioso más insulina más hipoglucemia más ingesta más peso más insulina como conclusión final el ejercicio es parte importantísima del plan para reducir el peso y el control glucémico junto a un adecuado plan nutricional por empezar tenemos como decíamos estimular abandonar el sedentarismo y lentamente tratar de alcanzar esa meta de 150 minutos de ejercicio aeróbico incorporando ejercicios de resistencia para evitar la hipoglucemia en el ejercicio en lugar de aumentar la ingesta de hidratos de carbón y las colaciones debemos pensar dependiendo del tipo intensidad y duración del ejercicio en la reducción de la dosis de insulina basal y bolos tanto antes durante como después del ejercicio esto de ser indicado según la condición de cada paciente su estado físico el tipo de ejercicio que haga el plan de insulina si debe ser absolutamente personalizado y como mensaje final les quiero comentar que el ejercicio acompañado de un correcto plan nutricional es la mejor manera de bajar de peso manteniendo o incrementando la masa muscular y también la mejor forma de bajar la dosis de insulina en estos pacientes con diabéticos tipo 1 en su mayoría como venimos diciendo hiperinsulinizados bueno muchísimas gracias por su atención gracias ¿Se ve bien? Sí, muy bien. ¿Está bien, Fabiana? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Podemos comenzar? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, un gusto poder compartir esta noche con tanta audiencia y junto a la Sociedad Argentina de Diabetes, como miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición, agradezco poder tener este espacio. Vamos a enfocarnos justamente con el tratamiento nutricional de este paciente que tiene y cursa la doble problemática. En primer lugar, quiero comentarles que no presento conflictos de interés para esta presentación que voy a compartir con ustedes. y me imagino abordar tres grandes temas. Por un lado, la problemática de la adherencia y las barreras para no adherir al tratamiento de estos pacientes. Por el otro lado, algunos aspectos relevantes del abordaje nutricional en este paciente y unas últimas palabras para cuál es el rol profesional que nosotros tenemos que focalizar para poder mejorar la adherencia. Respecto al primer punto, la adherencia al tratamiento, el concepto adherencia en sí ha ido evolucionando a través del tiempo y ha pasado de tener una concepción unitaria, donde lo único que se focalizaba era en el control glucémico, era en el control glucémico, a tener una concepción estática, donde era solamente cumplir órdenes, acatar órdenes que un profesional o familia daban a ese paciente. A pasar a una concepción voluntaria, es decir, llegar a pensar que si el paciente no adhería era porque no ponía voluntad para eso, hasta llegar al concepto actual, donde la concepción ya es dinámica. Y acá es donde en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud define al proceso de adherencia como un proceso justamente dinámico, un proceso dinámico donde interactúan cinco dimensiones, pero yo me quiero focalizar un poquito en esta dimensión, la dimensión cinco, donde son factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria. Es decir, acá estamos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros también uno de los eslabones para contribuir a que la adherencia se cumpla o no se cumpla, y acá es donde tenemos que trabajar al respecto. Nosotros sabemos que en los países desarrollados, las tasas de adherencia a los tratamientos en las enfermedades crónicas es baja, se sitúa alrededor del 50%, y estos valores disminuyen en los países en desarrollo. Respecto a todos los pilares del tratamiento para la diabetes, no tenemos por qué pensar que el paciente adhiere o no adhiere a la totalidad de pilares. Entonces es muy importante ir diferenciando la adherencia por cada uno de esos pilares. Al paciente diabético tipo 1, en general, se adhiere mejor que al paciente diabético tipo 2. No obstante, los porcentajes de adherencia son bajos. La mayoría de los autores concuerdan en pautar que el régimen de alimentación es percibido por los pacientes como el pilar más difícil de respetar. Y con una tasa de adherencia que según el plan alimentario que el paciente aborde, va y varía desde un 20 a 30%, como es en países como Estados Unidos, hasta llegar a un 70% de adherencia en países como Finlandia, donde nosotros sabemos que en estos países como todo está mucho más acentuado el concepto de pilares saludables y de trabajar el estilo de vida para mejorar la salud. Ahora, nosotros tenemos un paciente que tiene diabetes tipo 1 y que tiene obesidad. La obesidad, como tal, es una de las enfermedades crónicas con más baja tasa de adherencia. Fíjense, ya desde el año 58, es tú, tal lo que decía, la acción más difícil y trascendente de la terapéutica nutricional del paciente obeso está dada por la falta de adhesión al plan alimentario. La mayoría de los obesos no continuarán el tratamiento para la obesidad y aquellos que sigan el tratamiento, la mayoría no perderá peso y los que lo pierdan lo recuperarán. Un mensaje bastante desalentador en el año 58, pero si nosotros pensamos aproximadamente 60 años después, nos deberíamos preguntar ¿y qué ha cambiado? ¿Qué se modificó al respecto? Si no, podríamos decir que esto es año 2020, tranquilamente. Los artículos publicados, la mayoría responden a que 8 de cada 10 pacientes, el 80% que inician un tratamiento para bajar de peso, lo abandonan antes de concluirlo. Y que a largo plazo, a los 5 años, solamente el 14% de los pacientes mantienen la reducción ponderal. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar para un 86% de pacientes que no se adhieren, sumado a la problemática de la falta de adherencia en nuestro paciente diabético. Y tenemos barreras, barreras que impiden y que hacen que estos datos sean alarmantes. Barreras que podemos clasificar en externas e internas. Y si nosotros las observamos, dentro de las externas podemos hablar de la disponibilidad de alimentos desde el punto de vista de accesibilidad física, geográfica, pero también económica, todo el tiempo y el esfuerzo en preparar mejor a los alimentos para poder adquirirlos, para poder consumirlos, para poder estar consumiendo igual o diferente a su familia. Pero hay un punto fundamental que es el aspecto social, cultural, familiar, todo lo que es el ambiente obesogénico permanente que tenemos en nuestra sociedad. Dentro de las barreras internas, hábitos arraigados, cuántos años hace que nuestro paciente viene transcurriendo ambas enfermedades, qué pasa con esos hábitos y con esa falta de motivación que puede tener, factores sociológicos, factores emocionales, pero también un mal uso de la relación del ratio carbohidrato-insulina, un ratio no adaptado al sobrepeso que tiene el paciente, hipoglucemias recurrentes mal resueltas y alta prevalencia de conductas alimentarias desordenadas y posibles trastornos de la conducta alimentaria. Valores que van de un 30 a un 40% de alteraciones en las conductas alimentarias. Si observamos todos estos factores, son modificables, pero hay un factor que no podemos hacer nada con ellos que es con la edad. La edad disminuye, a medida que aumenta la edad, disminuye la adherencia. Y en el trabajo recientemente publicado de Sitchit y colaboradores, se ha visto cómo, a medida que aumenta la edad, particularmente a partir de los 25 años, aumenta la prevalencia en estos pacientes con diabetes tipo 1, de sobrepeso o algún grado de obesidad. Cuando pensamos entonces en cómo encarar el plan alimentario, cómo tener en cuenta esta dualidad desde el punto de vista fisiopatológico, pensamos sin duda en los estándares que se publican año a año. Ahora, el punto es que si bien a partir del año 2014 tenemos registro de evidencias de las recomendaciones, no hay evidencias puntuales para el manejo del paciente diabético tipo 1 que cursa con un grado de sobrepeso o de obesidad. En mayo del año pasado tenemos las últimas recomendaciones nutricionales específicas consensuadas, pero vuelvo a insistir que no siempre tenemos especificaciones puntuales para esta dualidad. Entonces vamos a ir adaptando esa recomendación en función a las dos patologías que presenta el paciente. Vamos a hacer un tratamiento interdisciplinario, una terapia médico-nutricional individualizada y si es posible de la mano de un especialista en el área de nutrición. Es fundamental valorar la ingesta, ver qué pasa con estos hábitos alimentarios, ver qué pasa con el comportamiento de la conducta alimentaria, cómo adapta la cantidad de hidratos de carbono al horario de las comidas, qué pasa con esta educación alimentaria y educación terapéutica que cada vez con el avance de la tecnología se ha mejorado y ha permitido con el tratamiento intensificado la flexibilización de la alimentación, pero no siempre esto ha permitido que los planes sean más saludables, por el contrario, esa flexibilización a veces ha llevado a comer más desordenado y una alimentación con características más inflamatorias. Vamos a fijar objetivos antropométricos y necesitamos una reducción aproximadamente del 5 al 10% del peso total para disminuir toda la parte del riesgo en este paciente y mejorar su control metabólico y hay algunos trabajos que han mostrado que hasta un 15%, si podemos llegar a una reducción del 15%, obviamente las mejoras se notan considerablemente. Tratamos de otra forma de objetivar sería trabajar un índice de masa corporal que baje del valor de 27 donde se aumenta considerablemente el riesgo, trabajar la obesidad central, trabajar la disminución de la cintura fundamentalmente unida al cepilar con el de la actividad física, trabajar mucho la relación cintura-talla, un rango fundamental para disminuir el riesgo cardiometabólico, es decir, tratar de que la cintura del paciente no mida más de la mitad de la altura y ahí vamos a estar bastante protegidos y seguros y fundamentalmente alcanzar un peso posible de sostener para que ese plan alimentario sea realizado y sostenible en el tierno. Tenemos que recordar que si nuestro paciente tiene que disminuir la grasa visceral, necesitamos aproximadamente un descenso del 10% del peso corporal para lograr aproximadamente un 30% de descenso de la grasa visceral. Cuando pensamos en las recomendaciones nutricionales, ya desde el año 2014 cuando se empiezan a hablar de las evidencias, con fuerte evidencia, se posiciona y se define que la elección de los alimentos saludables y el control del tamaño de las porciones puede ser un método sencillo y eficaz para controlar el peso corporal y que siempre tiene que estar adaptado a las guías poblacionales de cada país. No se indica últimamente una distribución de macronutrientes, debiendo ser la misma totalmente personalizada, individualizada, si bien hacen sugerencias como ahora a continuación veré. Para hacer esa reducción del 5 al 10% del peso corporal, tenemos que tener en cuenta y cuidar no utilizar dietas de muy bajas calorías. A través de estudios se ha comprobado que las distintas dietas con restricciones ya sea de carbohidratos, de grasa, restricción calórica o balanceadas, han obtenido los mismos resultados y la diferencia en la reducción del peso se ha dado justamente por la adherencia a las mismas. Entonces, obviamente, cuanto más disarmónica sea una alimentación, el resultado a corto plazo puede ser valedero, pero no son sostenibles en el tiempo, por lo tanto, esta adherencia no la vamos a conseguir. Tenemos que lograr un balance calórico negativo y acá es fundamental, como escuchábamos recién, posicionarnos en la importancia del gasto energético. Ese gasto energético que con la edad disminuye, tenemos que recordar que a partir de los 20 años el gasto metabólico disminuye un 2% por década. Vuelvo a insistir, una variable no modificable. Entonces, nos queda trabajar con lo modificable, como es la actividad física y con lo alimentario para controlar el aporte calórico. Necesitamos aproximadamente una pérdida que vaya de medio a un kilo por semana y con una fuerte, con la máxima evidencia, se establece que la restricción puede ser leve, moderada o extrema dependiendo del grado de sobrepeso u obesidad que presente el paciente, siempre sujeto a los hábitos alimentarios, trabajando la comorbilidad que presente en función a obtener un peso saludable a largo plazo. Las medidas estratégicas más efectivas va a ser el trabajo de las porciones, controlar y reducir las porciones y trabajar el concepto de densidad nutricional en lugar de densidad energética. Nosotros sabemos que si nos posicionamos en el concepto de densidad energética, lo único que vamos a estar haciendo es contar calorías y no cuidamos en generar la densidad nutricional. Una alimentación posicionada solamente en la densidad energética muchas veces no tiene en cuenta la densidad de nutrientes, como es la densidad proteica, la densidad de grasas, la densidad de calcio, la densidad de hierro, de cada uno de los nutrientes que necesitamos para nuestro paciente. Así que tenemos que priorizar este concepto antes de pensar en las calorías. Respecto a los carbohidratos, vamos a trabajar con el monitoreo de carbohidratos y acá es fundamental que nuestro paciente traiga el automonitorio descrito, porque nos posicionamos en trabajar por objetivos. Es muy importante, si bien el avance tecnológico hace que los promedios estén en el glucómetro, cuando nosotros trabajamos por objetivos y el paciente trae el registro impreso, nosotros ahí tranquilamente podemos manejar la relación carbohidratos-insulina en función a la ingesta que tuvo y en función a la cantidad de insulina que se ha aplicado. Solamente tratar de reservar la cantidad de hidratos de carbono de absorción rápida para los casos en que sí o sí sea necesario restituir glucosa rápidamente y trabajar el concepto del índice glucémico y de la carga glucémica, que es una buena estrategia, una buena herramienta posicionada con un grado de evidencia también alto. Respecto a la carga glucémica, hay que tener cuidado de no confundir como sinónimos índice glucémico de carga glucémica. Mientras el concepto de índice glucémico es estándar y está referido a una porción estándar, un bol estándar, la carga glucémica está aplicando el concepto del índice glucémico, pero a la cantidad de hidratos aportados por la porción que yo voy a consumir. Entonces, en función a esto, nosotros podemos elegir alimentos con baja carga glucémica para ver cómo va a impactar en la glucemia post-prandial. Uno de los conceptos que mejor tenemos que tener en cuenta para prevenir las complicaciones. Si nos fijamos en la clasificación de alimentos según el índice glucémico, alimentos con alto, medio y bajo índice glucémico, y clasificación en función a la carga glucémica, alta, media y baja carga glucémica, yo acá les traigo algunos gráficos y ejemplos de alimentos que son muy frecuentes de escuchar mitos alimentarios al respecto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en zapallo, remolacha, pastas y determinadas pastas con un trigo especial, vemos carga glucémica, índice glucémico, perdón, alto, alto, medio y bajo, y si aplicamos el concepto de la carga glucémica, la porción y la cantidad de hidratos de carbono presentes en esa porción a consumir, nos encontramos que un alimento como un vegetal, considerado con un índice glucémico alto, al hacer el cálculo, pasa a tener una carga glucémica baja, de la misma forma que otro vegetal como la remolacha, y fíjense lo que pasa con pastas, mantiene una carga glucémica alta, bajando un poquito a una carga glucémica media, determinados tipos de pasta. Pasa lo mismo con frutas o con pastas cuando trabajamos las porciones, fíjense donde nosotros, un alimento con una porción estándar, bajamos, reducimos la porción a la mitad con el clásico agregado de fibra acompañante y logramos bajar a más de la mitad la carga glucémica. De la misma forma la fruta, si nosotros pensando en una fruta con alto contenido acuoso, poca cantidad de hidratos, entonces casi liberamos la porción, fíjense cómo más que cuadrificamos su aporte de carga glucémica. O sea que lo fundamental, y sabiendo cómo impacta, cómo predice la variabilidad glucémica este concepto, entonces lo fundamental es trabajar el tamaño de las porciones. Con esto trabajamos mucho con el paciente, haciendo justamente la combinación de alimentos e indicándole que puede consumir todos los alimentos, pero en una combinación adecuada y en una porción también controlada y adecuada. Respecto a las proteínas, las recomendaciones es que las dietas altamente proteicas no son las recomendadas como método para pérdida de peso en estos pacientes. Sin embargo, niveles ligeramente aumentados, que van de 20 a 30% del valor calórico total, permiten aumentar la saciedad por el efecto saciógeno que tienen a nivel del vaciado gástrico ahora mismo. Siempre y cuando no haya un inicio de una nefropatía diabética, porque ahí entonces tienen que ser más controlados de aporte proteínico. ¿Cómo afectan las proteínas o cómo influyen las proteínas a nivel de la saciedad? Por un lado, aumentando la termogénesis. Veíamos, escuchábamos recién lo importante de aumentar la masa muscular a través de la actividad física. Recordemos que el tejido muscular es cuatro veces metabólicamente más activo que el tejido graso y cómo controlan, a través de la secreción, de la disminución de grelina y a través del mayor tiempo de permanencia gástrica, cómo mejoran la saciedad en estos pacientes. Un trabajo interesante ha mostrado cómo una distribución habitual para nuestros hábitos alimentarios en cuanto a las proteínas, donde consumimos muy pocas proteínas en el desayuno y comidas copiosas en la cena, cómo si la misma cantidad de proteínas, 90 gramos, las distribuimos en forma armónica a lo largo del día, cómo mejoramos la síntesis proteica, cómo obtenemos mucho mejor valor de saciedad. En estos desayunos hiperproteicos se han logrado mejores señales apetitivas hormonales y neurales, y cómo se ha obtenido menor apetito a lo largo del día, mayor plenitud y saciedad y mayor reducción de los snacks nocturnos. También es importante tener en cuenta cómo las proteínas actúan sobre la carga glucémica. Sabemos que impactan hasta un 60% a lo largo de 3 a 4 horas de ingeniería. Y en este trabajo podemos ver cómo en comparación una bebida solamente con agua y glucosa versus una bebida donde se ha agregado proteína de suero, cómo se reduce más casi un 60% el impacto sobre la glucemia posprandial y cómo se ha mejorado hasta un 40% la sensibilidad a la insulina. Entonces, este concepto de trabajar sobre las proteínas, fíjense que el endocrinólogo Lundin ya lo viene trabajando desde el año 99. Cómo nosotros, con los alimentos, aumentando levemente las proteínas, disminuyendo los carbohidratos, podemos trabajar sobre la relación insulina-glucado. Para mejorar esa relación, con valores cercanos a 0.75, se ha logrado en las próximas 4 horas una disminución de hasta el 50% de los valores de insulina. Y yo acá les he traído algunos alimentos para ver cómo alimentos simples, y hoy día en el mercado cada vez tenemos más alimentos proteicos, cómo esta relación no es difícil de conseguir. Tenemos en alimentos aislados, buena relación proteínas-carbohidratas. Sin embargo, observemos acá dos desayunos. Este es un desayuno tradicional, habitual en nuestros hábitos, una infusión con leche, galletitas, queso, untam y mermelada, con una relación 0.25 de proteínas-carbohidratas, mientras que haciendo mínimas modificaciones, aumentando el consumo de leche, cambiar el tipo de pan, aumentar el queso y sacar el edulcorante, manteniendo las calorías o disminuyéndolas, cómo se mejora esta relación proteínas-carbohidratas. Yo acá les quiero presentar un trabajo que hemos hecho, y salió publicado hace relativamente poco, donde se probó en 60 mujeres voluntarias que actuaron como casos y controles, el efecto de dos desayunos, uno hiperproteico versus uno normoproteico, y se ha visto cómo, midiendo cada hora la saciedad post-prandial mediante una escala de líquid, se ha visto cómo, cada una de las horas, hasta las cuatro horas de ingesta, la saciedad fue totalmente significativa, la diferencia en el desayuno hiperproteico versus el desayuno normoproteico. Se comparó después el resto de la alimentación a lo largo del día, y ahí no hubo diferencia entre los dos desayunos. Con lo cual, una de las conclusiones importantes que reforzamos a la literatura que está publicada, es el efecto de las proteínas sobre la saciedad a corto plazo. Entonces acá no podemos menos de hablar, en este paciente que cursa con sobrepeso u obesidad, de los conceptos de saciación y de saciedad. Mientras nosotros hablamos de la saciación, o sea, la plenitud a corto plazo, a largo plazo, hasta la próxima comida sería el concepto de saciedad. Y las proteínas justamente son los nutrientes que más saciación generan dentro de la misma comida. Mientras que las grasas y las fibras son los alimentos que más saciedad provocan, o sea, la plenitud hasta la próxima comida. Respecto a las grasas, la recomendación es justamente para hacer la prevención cardiovascular en estos pacientes, y tenemos que trabajar mucho el concepto de la prevención de los saturados y los ácidos grasos trans. Quizá más flexibilizada la prescripción en colesterol, pero sabiendo que las grasas impactan también en la respuesta glucémica, sobre todo cuando son ingeridas en altas proporciones. Altas proporciones de grasas en conjunto con proteínas, si la ingesta de carbohidratos es baja, van a impactar en forma tardía sobre la glútea de estos pacientes. Otro aspecto que tenemos que cuidar en las grasas es la excelente combinación grasas, sal y carbohidratos, que hacen una combinación irresistible para trabajar sobre el sistema endocanabinoide y justamente decir quiero más. Fíjense cómo en un mismo alimento, en distintas formas de preparación y cocción, cómo va aumentando este efecto hedónico, sería un efecto hedónico, para estimular esa palatabilidad en la alimentación. Entonces hay que cuidar este concepto también. Por supuesto las grasas, cuidarlas desde el punto de vista inflamatorio, necesitamos disminuir los omega 6 y aumentar los omega 3, y las recomendaciones ya desde el año 2012 con respecto a grasas dicen que si nosotros trabajamos sobre estos dos conceptos, ya no es necesario hablar de la relación omega 6 y omega 3 como un valor específico. La alimentación mediterránea ha sido probada con una alta evidencia y también que ese aporte de omega 3 es fundamental que sea aportado por alimentos más que por suplementos. Cuando en un producto vemos que aumentan los dos componentes, ahí tenemos que tener cuidado. Está bien que aumente, que esté enriquecido con omega 3, está bien que esté enriquecido con omega 9, pero no debe estar enriquecido con omega 6 para cuidar justamente esta relación. Se ha evidenciado con una evidencia alta también cómo planes alimentarios inflamatorios mejoran, disminuyen este riesgo cardiovascular. Las evidencias son altas para la dieta mediterránea, para las dietas balanceadas recomendadas en las guías de prevención cardiovascular a partir del año 2013, y también para una alimentación lacto-vegetariana, pero bien planificada y con asesoramiento profesional. Respecto a la recomendación de vitaminas y minerales, también es fundamental que este aporte sea a través de alimentos, no hay evidencia para la suplementación. Sí tenemos que tener en cuenta el concepto de si nuestro paciente, a su vez por esta patología dual, al llegar a recibir también metformina, entonces tendríamos que dosar y hacer un seguimiento más minucioso con respecto a la vitamina B12 para ver si es necesario suplementarla. La prevención para la hipertensión en cuanto al sodio, sabiendo que en nuestra población estamos muy lejos de las recomendaciones en cuanto al consumo. Y la prevención de osteoporosis en estos pacientes, sabiendo que en nuestra población es una de las deficiencias de micronutrientes más acentuadas. Respecto al alcohol, pregunta indispensable en los pacientes antes de retirarse de la consulta, es fundamental tener en cuenta que el alcohol, placer, calorías y el problema de la hipoglucemia. Entonces, cuidado con el aumento de alcohol, el aumento del aporte calónico, el efecto sobre la glucemia y la indicación de tener que restringirlo, el sobrepeso y la obesidad, con lo cual solamente lo reservamos para situaciones ocasionales y sociales. Llegando al último punto, el rol profesional para mejorar la adherencia, cobra especial importancia el abordaje de la educación del paciente, la educación terapéutica para el autocuidado. No debe haber enfermedad o patología donde prevalezca más el autocuidado y sea fundamental que el paciente se empodere de su tratamiento, que nosotros seamos artífices del acompañamiento que podemos hacer con él. Es fundamental que el tratamiento esté centrado en el paciente, que esté totalmente adaptado a sus necesidades, que nosotros podamos trabajar el proceso de la comunicación, la comunicación que se debe establecer entre nosotros como profesionales y nuestro paciente y muchas veces su familia. Trabajar fundamentalmente con la empatía, trabajar esa individualidad porque muchas veces nos encontramos que la teoría dicen cosas interesantes, documentadas, altas evidencias, pero muchas veces también esa teoría no se adecua a ese paciente. Si a mí mi paciente en su monitoreo me dice cuando yo consumo tal alimento, el valor escapa, nosotros a veces sabemos que ese alimento tiene un bajo índice glucémico, no debería porque tenemos que rastrear otros aspectos, qué porción consumió, cómo lo consumió, con acompañamiento de qué alimentos, de qué fibra, en fin, hay una serie de factores que es fundamental trabajar ahí. Entonces, en ese control, cada control, es fundamental que el paciente traiga su monitoreo escrito. Siempre le hacemos traer monitoreo escrito para ir trabajando lo que se conoce como el trabajo por objetivos, para obtener terapias breves y resultados concretos. Empoderar al paciente, empoderarlo fundamentalmente para enseñarle a hacer el hacer. Él es el que tiene que llevar adelante su tratamiento. Clave fundamental, escuchar. La escucha que pase a ser de una escucha pasiva a una escucha activa. Esa escucha activa nos va a permitir interpretar a nuestro paciente y a sus necesidades. Y esto, créanme, es clave en el éxito del tratamiento. Para finalizar, soy defensora al máximo del trabajo interdisciplinario, del trabajo en equipo. De la importancia de que trabajemos todos en equipo, tengo el placer de trabajar en un centro endocrinológico donde, codo a codo, todos los profesionales, sin importar quiénes somos, hacemos lo que se llama transdisciplina. Romper las barreras de las incumbencias profesionales. Y todos trabajar en pos del paciente. El trabajo especializado para este paciente que requiere tanto de nosotros. Y si no somos especializados en el tema, saber derivarnos. Permítanme, para terminar, hablar o mencionarles la definición que Ortega iba a hacer desde el año 1929, cuando apareció el original de la rebelión de las masas, ya hacía mención a lo que eran los especialistas. No son sabios porque ignoran lo que no está dentro de su parcela limitada. No son ignorantes porque son hombres de ciencia. Lo grave es que pretendan opinar de las cosas que ignoran con la soberbia de las que saben. Muchas gracias. 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 Hola. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Viste la imagen? No estamos viendo la presentación. Ay, ay, ay. A ver. Gracias. ¿Ahora se ve? No. Tenés la presentación abierta, ¿no? Sí, la tengo abierta. ¿Y en share screen? No. A ver si en compartir. A ver ahora, pongo compartir de vuelta. ¿Ahora sí? ¿Se ve la imagen? Se ve la imagen de la computadora. No, todavía no la presentación. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver. No puedo. Bueno, creo que hemos llegado. ¿Sí? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, quiero agradecer muchísimo la invitación a esta actividad y agradecer a las dos sociedades por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que es interesante y hace mucho tiempo que nos viene preocupando en general en nuestro grupo. Estos son mis conflictos de interés. Y básicamente hoy en día no hay, mientras la biología va avanzando para resolver el tema de una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1 en una forma mucho más integral, es la parte técnica la que va avanzando rápidamente, ocupando lugares que en mi opinión personal son transitorios hasta tanto la biología lo resuelva. Pero de una u otra manera, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es medir los niveles de glucosa lo más frecuentemente posible, ya sea en forma de inyecciones o en forma de una bomba de infusión de los distintos tipos, nosotros podamos colocar insulina y en los últimos años aparece justamente desde el punto de vista tecnológico un nuevo sistema de monitoreo que va más allá de lo que es la infusión con bomba o no y que de alguna manera alcanza a casi todos los pacientes que tienen posibilidades de acceder al mismo. De manera que la mejoría del tratamiento de la diabetes tipo 1 no solamente es farmacológicamente puro, sino tecnológicamente complementado. Y esto es lo que le decía, estamos analizando, este es un trabajo multicéntrico hecho en la Argentina y estamos analizando los datos con Matías Red de La Plata, en donde estamos comparando el tiempo en rango de pacientes argentinos, es decir, estamos comparando alrededor de 5.500 pacientes argentinos con alrededor de 900.000 de otros países, en cuanto a la cantidad de scans diarios que de alguna manera los pacientes van haciendo con este sistema, fíjense que nuestro país es muy parecido y que de alguna manera si los comparamos todavía estamos haciendo un poquitito menos scans, pero estamos realmente haciendo un excelente trabajo, lo cual indica que cada vez estamos conociendo con más frecuencia nuestras propias glucemias. Y esto se ve traducido en una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada y en forma comparativa bastante parecido, es decir, las tendencias son muy parecidas y en este momento nuestros pacientes están con una tecnología que les permite llegar a hemoglobinas glicosiladas mucho mejores de lo que llegaban previamente. Por lo tanto, la mejora, como les decía, en el tratamiento de la diabetes tipo 1 no es solamente desde el punto de vista farmacológico, sino que de alguna manera es también acompañado por la tecnología. Pero nos queda de lado lo que empecé a decirles en la presentación, de que en términos generales y fisiológicamente hay dos participantes más en la regulación de la glucosa que tienen un dinamismo, tienen un movimiento muy parecido a lo que debería tener el movimiento de la insulina, es decir, el balance insulina-glucagón por un lado y el efecto incretínico, y esto de alguna manera está alterado en la diabetes en general en forma diferente en diabetes 1 que en diabetes 2, pero de alguna manera nosotros no podríamos pensar que solamente dando insulina vamos a resolver la situación del diabético tipo 1 y de la persona con diabetes tipo 1. ¿Cuáles son las realidades de la diabetes tipo 1? En este momento existen ya más de 25 millones de diabetes tipo 1, esto se va a triplicar en el año 2050, solamente el 30% en el mejor de los casos y en centros buenos logra una hemoglobina de menos del 7%, obviamente el contenido de carbohidratos y la educación alimentaria genera la posibilidad de complementar y mejorar los niveles glucémicos, pero de alguna manera y evitando de alguna manera las hipogluceñas también, pero esto sin un adecuado plan educativo como decía Mariana previamente, puede de alguna manera generar pacientes con diabetes tipo 1 totalmente compensados, pero obesos y con síndrome metabólico. En el DCCT claramente como lo mencioné, los pacientes con obesidad presentaban tanto dislipidemia como hipertensión y esto ha generado la necesidad de complementar o por lo menos fantasear de que podemos complementar el tratamiento de insulina con otros fármacos. ¿Cuáles serían entonces las modificaciones que hay hoy en día en considerar que un paciente con diabetes tipo 1 está bien controlado? Hasta hace poco tiempo con esto era suficiente, hemoglobina glicosilada menos de 7 o 6,5, glucemia y ayuno preprandial en la mayoría de los casos entre 70 y 130 y posprandial digamos menos de 140, 160 podemos decir hasta 180 también. Hoy en día a esto le agregamos de que por lo menos tiene que tener más del 70% en rango de que tendría que tener menos del 25% en valores hiperglucemicos en primer nivel de 180 y mucho menos o sea menos del 5% por encima de 250 que debiera para tener una excelente calidad de vida y evitar complicaciones por hipoglucemia no más del 5% de las horas del día pasarlas con hipoglucemia en estos dos niveles y por si fuera poco un coeficiente de variabilidad de menos del 36%. Digamos que esto es hoy en día lo que se considera un buen control en un paciente con diabetes. El DGCT con su estudio de continuación que es el EDIC y esto ha parecido muy recientemente se vio que evidentemente un buen control glucémico reduce la enfermedad cardiovascular a lo largo del tiempo pero en seguimiento a casi 30 años se demostró que la hiperglucemia es luego de la edad el principal predictor del primer evento cardiovascular y de MACE es decir aquel que tuvo una estuvo descompensado sobre todo en el primer momento de su enfermedad o que no mantuvo un buen control ya puede de alguna manera imaginar que va a tener más enfermedad cardiovascular pero miren que interesante por otra parte aún el grupo que mantuvo la hemoglobina glicosilada en menos del 7% la mortalidad fue mayor que en la población general esta población mejor controlada presentó más hipoglucemias más enfermedad cardiovascular y mayor aumento de peso esas son las cosas que acompañaron no quiere decir que la producen pero que acompañaron a la enfermedad cardiovascular entonces al margen de mejorar la hiperglucemia deberíamos hacer algo más con el paciente con diabetes tipo 1 porque eso solo no resuelve el problema entonces las modificaciones en los objetivos ya no son solo glucémicos en el control de la diabetes tipo 1 por lo menos creo que es importante plantearlo de esta manera obviamente tenemos que controlar y disminuir la hiperglucemia y la variabilidad glucémica pero la disminución de peso si está aumentada es importante otorgar nefroprotección y esto no termina solamente con los inhibidores de la enzima conversora o los bloqueantes de receptor o la normoglucemia sino que algo más podemos hacer prevención y protección vascular las enfermedades cardiovasculares retrasar la aparición y evolución de las complicaciones disminuir la mortalidad sin aumentar las hipoglucemias y sin aumentar la cetosis frente a esto entonces las realidades cambiantes en el tratamiento nos ubican que tal como fue descrito previamente la educación diabetológica en todo sentido el plan alimentario el programa de actividades físicas y un plan de insulinización adecuado es trascendental y fundamental para el manejo de esta enfermedad pero tenemos que pensar de que existen alternativas diferentes al uso de insulina y vamos a hacer hincapié en qué rol podrían llegar a tener la metformina los inhibidores de la SGLT tanto 1 como 2 inhibidores de DPP4 Pramlimtida como una de las primeras sincretinas descriptas análogos agonistas de GLP1 cirugía bariátrica y si existe algún campo para las llamadas drogas anti obesidad sabemos básicamente y lo vimos recién con las dos primeras charlas que esto es fundamental en el tratamiento con los pacientes con diabetes tipo 1 y si nosotros vamos a un estudio que se llama Type 1 Exchange que es el que analizó en Estados Unidos en el año 2019 cuántos pacientes estaban utilizando medicación que no fuera insulina fíjense que a medida que más baja la edad menos asociaciones hubo pero mira a medida que aumenta la edad acá tenemos quienes utilizaron metformina en un 5 o 7% agonistas GLP1 3 a 4% pero realmente son niveles muy bajos siguiendo esta corte de 60 pacientes nuestros a los cuales los primeros 60 estamos haciendo un seguimiento en nuestro hospital buscamos a ver qué tipo de tratamiento fuera de la insulina tienen y nos encontramos con lo siguiente inhibidores de la SGLT2 un 15% de estos 60 pacientes como muestra que están usando SGLT2 un 8.3% metformina y 5% análogos agonistas de GLP1 o sea bastante más de lo que está escrito en el Time One Exchange y un 3.33% incluso usando una doble doble medicación junto con insulina los pacientes que más asociación de otros fármacos tienen son los pacientes que tienen mayor hay dos observaciones importantes mayor BMI y que estos fármacos son utilizados por los que vamos a llamar así los expertos dentro de nuestro grupo puedo decir de los que los que tenemos más experiencia en el manejo de pacientes con diabetes tipo 1 y obviamente más años también el primer punto es cómo debemos modificar el plan de insulinización para que esto no impacte sobre el peso esto se puede hacer de dos maneras imprudentemente o prudente y correctamente imprudentemente en general lo hacen los pacientes quisiera pensar que no muchos médicos pero bueno puede haber errores médicos pero son en general se vio que quienes manejan imprudentemente o más imprudentemente la insulina como para modificar aspectos de peso etcétera son más bien o más proporción en sexo femenino pacientes con tendencia a la depresión pacientes obviamente con trastornos de alimentación baja estima presión familiar sobre el peso esto sobre todo en adolescentes y razones estéticas en cambio un cambio una modificación prudente y correcta sería modificar la insulina terapia en pacientes que tienen un BMI mayor a 25 pasando el foco de atención de aprender o enseñar el contenido de carbohidratos a conocer el valor calórico el índice glucémico la carga glucémica también y no correr detrás de la hiperglucemia comiendo libremente porque eso es lo que llevó al paciente americano tipo 1 a ser obeso al paciente norteamericano desterrar el concepto de colación salvo circunstancias muy muy especiales la colación en el diabético tipo 1 es solamente con objetivos terapéuticos como para sacarlo de una hipoglucemia y nada más y en muy raras situaciones donde por la elasticidad de horario necesita algún tipo de colación intermedia pero en general desterrarlas especial cuidado en pacientes que usan el control de su glucemia con monitoreo continuo porque así como tiene aspectos muy positivos tal como lo mencioné previamente el aspecto negativo es que puede desencadenar por parte del paciente un uso incorrecto de insulina en momentos en donde no hay que darse como los momentos interfrandiales evitar la sobre insulinización siempre teniendo la idea de tener un paciente aproximadamente con un 0.5 a 0.7 de su peso teórico al ponerlo en relación al peso teórico eso automáticamente lo va a hacer bajar de peso si lo ponemos sobre el peso real lo vamos a aumentar evitar la sobre insulinización basal que eso de alguna manera atrae a muchos pacientes pensando que me pongo la gran mayoría de insulina en forma basal y no necesito los bolos menos impacto en el peso usando los análogos de acción prolongado tanto de primera segunda generación una particularidad que en la práctica no es tan así pero hay una particularidad realmente con el uso de detemir pero en general los análogos lentos tienen menos efectos sobre el peso que en el pH y finalmente incorporando la bomba de infusión de insulina pero enseñando a utilizarla adecuadamente si no la bomba puede aumentar de peso también el primer fármaco es entonces la metformina cuyas características la conocemos aquellos que estamos en la red alacha la tenemos catalogada como la santa metformina y también tiene efectos pleotrópicos en pacientes con diabetes tipo 1 todo de alguna manera o en gran parte efectos mediados por la activación de la Mpkinasa mejora la difunción mitocondrial del cardio miocito estoy hablando elementos aparte de lo que ya se conocen que es la mejoría de la sensibilidad sobre todo central es decir a nivel hepática un efecto antiinflamatorio a nivel general y tendría un efecto cardioprotector en este sentido visto también en el UKPDS y en otros estudios más tener cuidado que un 20 y pico por ciento 27 por ciento presente intolerancia es hoy en día un fármaco muy bueno y barato y los estudios básicamente hechos con metformina son varios y han llegado a la siguiente conclusión en términos generales en términos generales y sobre todo en el estudio removal se vio que tiene un efecto reductor de la hemoglobina glicosilada aunque no lo termina de resolver es sobre todo en la primera etapa después no se mantiene tanto baja el LDL hay un descenso de peso que puede ser de un kilo y medio a dos kilogramos y baja así la dosis de insulina de alguna manera esas son las características y virtudes que tiene y un cierto efecto que tendría cuando se midió al cabo de 36 meses el espesor de la media intimal y se vio de que aunque no llegaban a una situación de digamos una diferencia significativa un efecto que generó en este trabajo publicado en el año 18 de que en realidad la progresión de la aterosclerosis no fue significativamente reducida pero si mejoró el LDL y también mejoró el peso el control glucémico tampoco fue extraordinariamente mejorado no está aprobado por la FDA para el uso en diabetes tipo 1 pero de alguna manera tendría un cierto efecto alentador a su uso a la prevención de enfermedad cardiovascular de acuerdo al type 1 diabetes exchange solamente es utilizado en un 6% en nuestra corte un 8% aproximadamente la información es controversial los pediatras la defienden bastante en en adolescentes se usa bastante la metformina acá en la Argentina por lo menos hablando con los pediatras es lo que me han dicho y básicamente su efecto sería por reducción de la insulina resistencia a nivel central o hepática y si habría posibilidad de conseguir un buen grant lo interesante es hacer un trabajo prospectivo y con un alcance a muchos pacientes ¿Qué pasa con los individuos del SGLT2? que sabemos que existen de dos tipos aquellos que bloquean la recaptación a nivel del cututúbulo con tornado proximal tipo 2 y tipo 1 a nivel intestinal en ambos casos lo que se produce es una expulsión de glucosa ya sea a nivel renal como a nivel intestinal lo interesante de estos fármacos al margen de su efecto no tan espectacular sobre el manejo de la hemoglobina glicosilada que puede estar en una reducción del 0.5 0.2 digamos entre 0.4 y 0.7 aproximadamente es la disminución de eventos cardiovasculares y de insuficiencia cardíaca modificación de factores de riesgo tales como en cierto grado la hemoglobina glicosilada el peso y la tensión arterial otorgan neforprotección disminuyen el MEI sobre todo en paicana disminuyen la insuficiencia cardíaca aún en pacientes que no hayan tenido un evento cardiovascular previo todo esto en diabetes tipo 2 que es la DAPA un balance energético negativo con reducción de masa grasa no porque es digamos por pérdida de líquido ni nada de eso sino por pérdida calórica disminución de la grasa epicárdica natriuresis disminución de la activación del sistema nervioso autónomo disminución de la bolemia y mayor generación de cuerpos en tónicos mejorando el metabolismo de los cardiomiocitos a ver si esto no es bueno para un paciente con diabetes incluso con diabetes tipo 1 es porque estamos mirando para otro lado sin embargo no todo lo que brilla es el sol y también tiene su aspecto negativo pero por lo menos en este en este fármaco se hicieron varios estudios en los últimos 5 años con DAPA gliflosina los estudios de SPIC EMPA que es el IS y el TANDEM que está hecho con SOTA gliflosina que es el único fármaco no el único el que fue estudiado en diabetes tipo 1 que es un dual SGLT1 SGLT2 y la canagliflosina que también tiene los mismos efectos que el resto no pasó de la fase 2 ya que producía más cantidad de cetosis por lo menos más del 6% todos los estudios tuvieron similares características y la misma población de diabetes tipo 1 por lo tanto los estudios son comparables y en términos generales esto es simplemente mostrarles los estudios que se hicieron con DAPA con EMPA y con SOTA gliflosina y queremos rescatar por ejemplo este que es el estudio IS uno de los estudios que se hizo acá en los cuales se ve claramente dos dosis de EMPA gliflosina o sea 10 y 25 como en comparación con el placebo se ve una disminución de tanto de los niveles de glucosa como también de la hemoglobina glicosilada incluso comparando pacientes que tenían hemoglobina glicosilada más de 8 o menos de 8 que obviamente es lo que lo que se veía a las 26 semanas seguía de alguna manera a las 52 semanas en las dos dosis aunque un poquitito menos y en última instancia lo que se generaba con esto era que mejoraba la hemoglobina glicosilada disminuía el peso disminuía la dosis de insulina no fueron hechos para ver el impacto cardiovascular y el despic por ejemplo con con DAPA se ve claramente aquí las dos dosis la de 5 miligramos y 10 miligramos y se ve que pasaba a las 24 semanas con respecto a placebo prácticamente duplicaba la cantidad de pacientes que se mantenían con una reducción superior al 0,5% de la hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia severa y esa tendencia se mantuvo también al finalizar el estudio de las 52 semanas aunque bajó un poco su efectividad sobre la hemoglobina glicosilada y si nosotros miramos el tiempo digamos el monitoreo en 24 horas vemos que frente al placebo que no se modificó DAPA 10 está disminuida y acá en uno de los de SPIC se utilizó DAPA 5 miligramos para ver el efecto y el efecto es bastante bueno entonces surge de acá la posibilidad o la indicación en realidad cuando fue aprobada DAPA para diabetes tipo 1 de que en realidad se la utilice en dosis de 5 miligramos una extrapolación con EMPA es usar también la dosis más baja pero EMPA no está autorizada entonces uno de los primeros mensajes los inhibidores de SGLT2 son efectivos en diabetes tipo 1 para disminuir la dosis de insulina disminuir el peso y disminuir en 05 07 06 la hemoglobina glicosilada que esto se observa muy bien hacia el medio año de tratamiento baja un poco su efectividad pero se mantiene al año y si nosotros miramos por ejemplo SOTACliflozin en los estudios TANDEM y analizamos acá el tiempo en rango que es bastante interesante se ve como la dosis de 400 miligramos aumenta el tiempo en rango de 12 horas y 10 minutos a 15 horas y 25 minutos aumenta 3 horas y la dosis de 200 miligramos aumenta de 12 horas y media a 13 horas 52 es decir esto de algún sin empeorar la hipoglucemia que es el puntito rojo es decir de alguna manera perdón el triángulo rojo es decir que estamos en presencia un fármaco un fármaco que puede mejorar el tiempo en rango sin empeorar las hipoglucemia en términos generales podemos decir entonces que en los programas de SPIC con DAPA y el programa ISI con EMPA han mostrado resultados parecidos DAPA 5 y 10 fíjense que interesante los resultados son parecidos 0.4 hemoglobina glicosilada 3 kilos 3 kilos 3.5% de descenso que son 2 kilogramos 11% de disminución de la dosis de insulina el tiempo en rango aumentó un 7% y la cetoacidosis en un 2.5% comparado con EMPA en donde se agregó la dosis de 2.5 se vio que la dosis de 2.5 pierde efectividad o sea que son iguales 25 y 10 pero ya EMPA con 2.5 pierde efectividad y la cetoacidosis en este caso es casi del 4% de todas maneras son resultados muy pero muy parecidos por lo tanto podemos decir de que esos son los beneficios desde el punto de vista metabólico y en términos generales lo bueno que tienen es que se acompañaron de una reducción de la dosis de insulina en casi 3 unidades día en el tándem disminuciones significativas en el peso no aumento de hipoglucemia que es muy importante y mejoría en la presión arterial sistólica pero hay básicamente un incremento en la cetoacidosis en un trabajo recientemente publicado a fines del año pasado Tyler haciendo cálculos estadísticos llega un poco a la conclusión de que el uso de los inhibidores de SGLT2 agregaría y esto es uno de los temas 16 muertes por cada 100.000 pacientes por año con diabetes tipo 1 por lo tanto EMA autorizó DAPA en recomendando 5 miligramos por día en caso de EMPA off label se estaba usando o se está usando 2.5 pero en realidad la que está aprobada y recomendada es DAPA gliflosina esto va a tener que ser utilizado por especialistas en el tema por la gente que tiene más experiencia y haciendo una preselección de los pacientes y lo más interesante surge con sotagliflosina que no solamente aumenta la eliminación de glucosa por parte del riñón sino también por parte del intestino y una de las hipótesis interesantes es que si de alguna manera se acumula más cantidad de glucosa a nivel intestinal esta estimularía la liberación de GLP-1 y que pasaría entonces si nosotros asociamos un agonista de GLP-1 junto con un inhibidor de la SGLT-2 o un inhibidor de la EPP-4 directamente el agonista de GLP-1 es decir la asociación de ambos generaría una eliminación de glucosa a nivel renal a nivel intestinal y además un efecto incretínico en forma complementaria bueno esto es un poco lo que la asociación de estos dos fármacos puede generar y tener en cuenta que uno de los principales riesgos es la acidosis la acetoacidosis por lo tanto el mensaje para llevar a casa es realmente elegir bien el paciente ver aquel que no tiene una digamos tendencia a la cetosis usar la dosis más baja posible reducir la insulina prandial no más del 10% al 20% como máximo ajustar la dosis prandial y la insulina basada en la glucemia matinal para la basal y la post-prandial para el bolo pero tratar de no disminuir más allá del .5% por kilogramo de peso porque eso es lo que nos está diciendo si nos estamos yendo para abajo el paciente puede ir bajando la dosis de insulina y si no le advertimos va a la cetoacidosis de todas maneras hay que tener cuidado que estos pacientes pueden ir a la cetosis sin hiperglucemia y es precisamente por el efecto de esta medicación por lo tanto el protocolo STICS que es básicamente decir frente a un paciente que entró en esta situación suspender totalmente el inhibidor del SGLT2 inyectar un bolo de insulina para normalizar su glucemia si así fuera necesario pero sobre todo consumir una carga de 30 gramos de carbohidrato y tomar mucho líquido para hidratarlo si esto no resulta obviamente la consulta dentro del hospital por lo tanto la conclusión con los inhibidores de SGLT2 es que proveen un arma bastante o una herramienta mejor dicho bastante interesante para el uso complementario con insulina en diabetes tipo 1 la data clínica ha demostrado la efectividad como terapéutica complementaria son utilizados como lo hicimos nosotros lo hacemos off label y básicamente se está esperando una especie de consenso para ver en qué casos y cómo utilizarlo y lo más interesante de esto a mi juicio en particular sería si uno pudiera estudiar a la larga el efecto sobre la enfermedad cardiovascular porque esa sería una indicación por un efecto pleotrópico no es tan atractivo entonces por otro lado los resultados conocidos de ADPP4 que prácticamente no han demostrado un gran impacto sí una ligerísima reducción tal vez en la dosis de insulina pero nada más y tal vez esperando un poco esta posibilidad de asociarlo con los inhibidores mixtos 1 y 2 de SGLT la prandintida fue la primera digamos incretina utilizada en el tratamiento de la diabetes los estudios con prandintida están o aparecen al comienzo de este siglo nuevo y prácticamente tuvieron un resultado muy bueno hay que acordarse que amilina es segregada junto con insulina y la prandintida es una amilina prácticamente es decir en términos generales cuando uno inyecta insulina tendría que estar de alguna manera inyectando también prandintida que es el que frena el glucagón y el que de alguna manera adapta la dosis de insulina a la necesidad de los carbohidratos y bloquea el apetito también enlenteciendo el tránsito gástrico se utilizó de acuerdo al type 1 exchange en un 2% de los pacientes es es muy digamos es efectiva en cuanto a disminuir la variabilidad glucémica disminuir las hipoglucemias pero tiene la gran incomodidad que tiene que ser inyectada previamente a las comidas junto con la insulina nosotros tenemos una sola tuvimos una sola paciente en la que la utilizamos y tenía que aplicarse 8 inyecciones aparte de la basal pero le bajó era una paciente que tenía muchísima la habilidad glucémica y no podía utilizar bomba de infusión de insulina en términos generales y como meta análisis tiene un efecto interesante en reducir la hemoglobina glicosilaba de eso no hay duda y tiene de alguna manera con estos 3 estudios que se hicieron demostró claramente que es capaz de disminuir en distintas dosis la hemoglobina glicosilaba entre 0.4 y 0.5 disminuir el peso en 1.7 a 1.2 kilogramos aproximadamente y de alguna manera disminuir también no las dosis bajas pero disminuir también la dosis de insulina en 2% aproximadamente de la dosis total es decir cumple con esos requisitos pero tiene la gran incomodidad de la tener que inyectarse antes de cada comida hoy en día se está de alguna manera desarrollando una molécula una biochaperona de la de la Pramlimtida de esta milina que de alguna manera se puede coformular con la insulina de manera que un poco la fantasía dentro de esta línea de investigación es que inyectando una coformulación de insulina rápida con Pramlimtida podemos actuar en la glucemia posprandial pero también evitar las hipoglucemias posteriores y la variabilidad glucémica digamos que en este área esto no es utilizable Pramlimtida no llegó a la Argentina pero esto es el efecto que tienen como ejemplo de las incretinas y acá vienen los otros grandes componentes que son los análogos adonistas de GLP1 de las cuales la representante que fue estudiada en los trabajos es Viraglutide y acá se ve claramente como en distintas dosis que van de 0.6 hasta 1.8 son capaces de bajar la hemoglobina glicosilada fíjense que 1.8 es la que más baja y baja de 8.1 a 7.6 es decir 0.5 las otras dosis bajan 0.3 0.4 por lo tanto en términos generales sin aumentar grandemente las hipoglucemias no bajan demasiado la hipoglucemia pero es importante que generan un descenso de peso que es importante por lo tanto lo podíamos sintetizar de alguna manera que los análogos agonistas de GLP1 utilizados en un 6% en el Type 1 Exchange en nuestro caso un poco menos demostraron que con dosis de 1.8 a 1.2 disminuían significativamente la dosis de insulina y de peso pero no mucho los eventos hipoglucemicos no mejoró la secreción de hormonas contra insulares ni la respuesta clínica a hipoglucemia generando por otra parte en muchos casos trastornos gastrointestinales con esas limitaciones y por supuesto off-label uno puede tener esa expectativa finalmente y por esta diapositiva le agradezco mucho a la doctora Carla Musso porque esto es un resumen de los principales trabajos que consideraron la cirugía bariátrica para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1 y este también es un trabajo que hicimos en colaboración también hecho en la Argentina en donde hemos presentado la evolución de 7 pacientes que fueron operados que le hicimos una cirugía bariátrica y fíjense que interesante cómo han bajado los requerimientos de insulina estaban en dosis de más de 100 unidades a dosis bastante más bajas y que de alguna manera la hemoglobina glicosilada bajó de 9.3 a 7.2 y el índice de masa corporal la pudimos bajar de casi 40 a 25 es decir obviamente este no es el tratamiento de elección para un paciente con diabetes tipo 1 pero pacientes con diabetes tipo 1 sobre todo tal vez aquellos que habiendo heredado los genes de la obesidad viniendo de familias con un gran impacto de síndrome metabólico en el transcurso de su vida adquiere una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1 y en ellos desarrollan una compleja situación donde tenemos que insulinar a un paciente que tiene una severa insulina o resistencia de manera que nos queda como alternativa y podemos para ir finalizando por supuesto no puse nada simplemente el título de las drogas consideradas anti obesidad en la cual no hay ninguna experiencia en pacientes con diabetes tipo 1 seriamente hechos y concluimos entonces que si bien la insulina es la medicación necesaria y adecuada para pacientes con diabetes tipo 1 la presencia de hipoglucemia variabilidad glucémica aumento de peso y mayor prevalencia de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular en estos pacientes hacen necesario complementar el tratamiento insulínica con otros fármacos también incluso aparte de los antihipertensivos y los antilipemiantes hasta el momento los únicos autorizados son Pramlintida en Estados Unidos y Dapagliplosina por la EMA en dosis baja el seguimiento de varios estudios en marcha probablemente aclararán aún más el rol de los análogos de GLP-1 e inhibidores en pacientes con diabetes tipo 1 la utilización de los inhibidores de SQ-2 debería estar restringido por ahora médicos con bastante experiencia en el manejo de pacientes diabéticos tipo 1 la cirugía bariátrica está siendo considerada como una terapéutica posible en ciertos casos no hay experiencia con el uso de las llamadas drogas anti obesidad pero me gustaría más que terminar esta charla con conclusiones terminar esta charla con una serie de desafíos a todos nosotros va a ser necesario en diabetes tipo 1 establecer mejor el fenotipo fisiopatológico del paciente no todos los diabéticos tipo 1 son iguales establecer objetivos terapéuticos fuera del control glucémico es decir qué hago yo para evitar la enfermedad cardiovascular tanto coronaria como la insuficiencia cardíaca prevenir y tratar el sobrepeso obesidad prevenir la nefropatía por mecanismos diferentes a normalizar la glucosa y la presión arterial incorporar al tratamiento la utilización de incretinas glucagón son las otras dos hormonas que no están consideradas y por eso están saliendo los modelos de pan grasa artificial biohormonales incorporar al tratamiento fármaco que tengan efectos pleotrópicos al margen de la acción sobre la glucosa y trasladar experiencias de diabéticos tipo 2 o pacientes diabéticos tipo 2 a pacientes con diabetes tipo 1 que también sufren de muchas de las mismas complicaciones les agradezco mucho vuestra atención y espero que haya sido de utilidad esta presentación muchas gracias gracias buenas noches primero quiero felicitar a todos los disertantes por las excelentes disertaciones y muy claras y también compartirles que después vean el chat porque las felicitaciones de la audiencia que han tenido realmente reflejan lo claras y excelentes que han sido las mismas por un tema de tiempo vamos a hacer acotar todas las preguntas que se han formulado muchas de las cuales han sido respondidas a posterior de que las han formulado en el chat o en el facebook con respecto a la primera pregunta para el doctor Corbalán ¿cómo maneja la insulinización en pacientes que hacen ejercicio día por medio? en esos pacientes que hacen ejercicio día por medio se considera que la insulina o sensibilidad ha mejorado por el efecto prolongado que tiene donde más tenemos que tener cuidado es en el manejo de la insulina en bolo tanto el bolo previo como el bolo inmediatamente posterior así que se entiende que esos pacientes tenemos que manejar una dosis menor de insulina basal general para todos los días semejante y una disminución de insulina en bolo previa y posterior al ejercicio pero eso es individual cada paciente porque puede ser que ese paciente necesite menor insulina basal posterior al ejercicio y no el día que no hace ejercicio pero en general no sé si queda claro la insulina basal la mantenemos igual porque la insulina sensibilidad se mantiene pero bajamos la dosis previa del bolo de la comida anterior y la dosis previa posterior perdón la dosis basal de bolo posterior otra pregunta también para Juan Manuel es ¿qué influencia tiene el background genético sobre la respuesta al ejercicio? Sí eso es muy importante no todos los pacientes responden igual hay pacientes que han ejercicios más prolongados hacen mayores cambios metabólicos que otros de todas maneras lo que importa en todos los pacientes es el cambio de la regulación entre la energía que entra y la energía que sale por eso durante toda la charla de Ginkapig debe ser muy individualizado la respuesta de cada paciente es distinta con respecto al manejo de la insulina y a la cantidad de ejercicio que debe hacer y la respuesta que obtiene Perfecto para Marina una de las preguntas es ¿qué opinión tenés sobre los ayunos intermitentes y cuál es la evidencia científica? Bien la evidencia científica es controversial en los ayunos intermitentes como tal aislados para el tratamiento para el descenso de peso se han visto algunos resultados a corto plazo con mejoras metabólicas cardiometabólicas pero acá nos tenemos que olvidar de que estamos hablando de un paciente insulinizado entonces este paciente que recibe insulina y que va a tener ayunos intermitentes y aumento de los cuerpos cetónicos seguramente y muchas veces cetoacidosis y aumento de grasas en su alimentación hay que tener cuidado por ese exceso de grasa que va a recibir y cómo va a actuar esa grasa a futuro en las próximas horas sobre la glucemia ¿verdad? este tendremos que trabajar con lo que se llama el bolo expandido mejorar ese bolo pero yo no soy defensora para nada de este tipo de dietas y lo que se ha visto es que a la larga lo que triunfa es la adherencia a largo plazo ¿no? entonces hay que buscar una dieta que sea un plan alimentario que sea sostenible perfecto y otra pregunta para vos también Marina es con respecto a las nuevas recomendaciones de la ADA en cuanto a la individualización ¿qué opinión tenés sobre las dietas altas en grasas bajas en carbohidratos o las dietas bajas en grasas y altas en carbohidratos? claro no hay recomendaciones específicas como yo mencionaba para el paciente que es diabético tipo 1 y que cursa con sobrepeso u obesidad ¿de acuerdo? pero si nosotros hacemos el análisis en conjunto de las dos problemáticas nos vamos a encontrar que ese exceso en grasas esas dietas hipergrasas pensemos que cuando tenemos un aporte por encima de 75 gramos por comida entre grasas y proteínas y poco aporte de hidratos menos de 20 gramos en esa porción el efecto a las 4 o 5 horas va a ser notorio sobre la glucemia entonces ante esa hipoglucemia ¿cómo reacciona el paciente? con aporte de carbohidratos ojalá estuviéramos en un equipo donde lo pudiéramos educar y trabaje sobre la insulina pero si no lo que va a hacer el paciente frente a la hipoglucemia es el aporte de hidratos y está demostrado que con un escape que tenga el paciente de hipoglucemia por día donde le agreguemos 15 gramos de hidratos que sería la recomendación de hidratos simples que representaría un aporte de aproximadamente 60 calorías en el año eso va a implicar con eso solo eso va a implicar un aumento de 2 kilos 700 o 3 kilos en el año entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar bien las hipoglucemia que no sean que se produzcan por una disarmonía en la alimentación sino por un error en el paciente un mal cálculo un cálculo a ojo que muchas veces los pacientes hacen pero no por una indicación nuestra de un plan disarmónico posible perfecto y para el doctor Lidbach con qué clearance de creatinina o hasta qué clearance utiliza la dapaglifosina no se escucha el micrófono el micrófono ahí está ahora sí en términos generales se sabe que cuanto más bajo es el clearance renal menos efecto tiene el ineror de SGLT2 de manera que y más en un diabético tipo 1 que ya está casi en insuficiencia renal que le estamos dando pocas dosis de insulina justamente es donde menos utilizaríamos la dapa básicamente por encima digamos por debajo de 45 el filtrado ya baja mucho el efecto y por supuesto no por debajo de 30 no tendría estoy hablando de diabetes tipo 1 que es a lo que me referí es decir yo no daría nunca asociaría en un paciente con un clearance de creatinina menor a 45 nunca se me ocurriría darle una dapa o un inhibidor de SGLT2 perfecto y otra pregunta es en una persona con diabetes tipo 1 con tratamiento con microinfusor con trasplante renal con una función renal normal con una obesidad grado 2 y antecedente de familiar con diabetes tipo 2 si usaría un análogo del GLP1 o un inhibidor de SGLT2 bueno es un paciente altamente complicado hay que partir de la base que en un paciente trasplantado está con una triple medicación inmunosupresora en la cual la dosis de corticoides es muy grande de manera que la insulina resistencia que tienen estos pacientes es tremendamente importante no utilizaría no hay experiencia importante son solamente algunas comunicaciones de inhibidor de SGLT2 en pacientes trasplantados en cambio no sé si es un obviamente está con bomba debe ser un trasplante renal solamente si fuera un trasplante combinado en algunos casos estamos usando el análogo de GLP1 porque tiene su efecto a nivel de la célula beta y del islote de manera que podría utilizar una dosis relativamente normal 1.2 máximo 1.8 de GLP pero no ese GLP debido a un tema de tiempo pensamos que hay otras algunas otras preguntas que no las vamos a poder resolver responder por un tema de tiempo les agradecemos mucho la presencia a toda la audiencia no sé si Graciela quiere hacer el cierre pero yo quería simplemente decir que me parece que a través de todas estas presentaciones uno lo que ve es que la persona con diabetes uno requiere una educación como base fundamental para que todas estas herramientas puedan ser realmente usadas adecuadamente para que tenga adherencia terapéutica para que pueda realmente prevenirse la presencia de sobrepeso obesidad y también de las complicaciones cardiovasculares y yo finalmente agradezco como co-anfitriona de esta actividad la presencia de todos los disertantes la coordinación la generosidad de Freddy de poder reemplazar a Ana María la presencia de mi querida Mónica Katz con la cual tenemos muchos años de historia y realmente ha sido un lujo esta actividad científica y demuestra que las sociedades hermanas amigas como en este caso Nutrición y Diabetes podemos trabajar perfectamente en conjunto en equipo y a toda la gente que se ha conectado que ha superado ampliamente nuestras expectativas así que muchísimas gracias a todos les deseo muy buenas noches que nos sigamos cuidando todos y con respecto a la próxima actividad científica de la Sociedad Argentina de Diabetes bueno los convocamos para el lunes 8 de junio buenas noches y muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias a todos gracias